Muy buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo para continuar con este tercer y cuarto puesto de la LECS europea y de momento lo que tenemos es una especie de intento de remontada por parte de un H2K muy sólido, muy fuerte, muy agresivo y que nos ha gustado bastante. Así que Lucas, vamos a ver si siguen evolucionando, si siguen metiendo caña en esta situación que parece que les va bien, porque, oye, si juegan así, tienen posibilidades. Tienen posibilidades en esta cuarta partida. Hay que comentar que si siguen jugando como han jugado esta, pueden perfectamente estompear a Fnatic, lo han hecho, lo pueden volver a repetir, pero Fnatic creo que va a tener una respuesta adecuada. Hemos visto que H2K no lo ha hecho. Claro, eso es. Que H2K ha reaccionado tarde y ha reaccionado decentemente bien, porque Fnatic creo que se ha equivocado. Entonces, han sabido aprovechar ese error. Ha sido una conjunción de fallo de Fnatic, bien hecho por parte de H2K y eso ha resultado en un stomp. Pero creo que ahora aquí el compañero que tenemos en pantalla, él nos guía, nos ilumina el camino. Es el dios de los coachs, el señor. Para mí es Kouma. 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 Sí, bueno, salven las distancias. Es que tener dos mundiales… Es que eso pesa. Con dos equipos completamente diferentes, hacer el fichaje de Faker, de Piglet, de Impact, de Pumandu… Es que es una auténtica vergüenza lo de este hombre. Es increíble lo de Kouma, el dios de los castes. Eso sí, para muchos es el mejor del mundo. Empezamos con la fase de Pixivans. H2K contra Fnatic Z como primer ban y… Vamos a ver cómo continúa esto. Es momento de que Fnatic nos enseñe qué tienen preparado, nos enseñen cuál es su reacción y es lo que tú comentabas. Yo creo que H2K no ha reaccionado en la segunda partida al hacer los Pixivans y han perdido una partida extra. O sea, han dado una oportunidad extra y Fnatic no va a hacer esto. Eco baneado por parte de H2K. Saben que tiene que seguir haciéndolo. Gamsu ha jugado muy bien con el campeón y el tercer ban debería ser Azir, que es el que hemos comentado antes. Por parte de Fnatic teníamos Lucian baneado para que no lo toque Forgiven. Y el tercer ban, que era Ryze. No sé si van a repetir. Espero que no. Espero que tengan otro tipo de respuestas que simplemente banear lo anterior. Los bans no me parecen mal tampoco. ¿Cómo? Que los bans no me parecen mal. Mira, mira, mira. Es que es lo que te decía. Esa Lissandra tiene que estar fuera. Esa Lissandra tiene que estar muy, muy fuera. Solamente porque les ha funcionado. Claro, eso es. Y es algo que evitas en esta cuarta partida. De todas formas, aquí el ban de Lucian, para mí, debería llegar. No creo que Ryze les haya dado tantos problemas como para banearlo. Sí, pero no les ha dado problemas porque Fnatic es muy bueno. Y ha escapado de más de una que le ha dejado temblando en 0,2 segundos. Yo banearía a Lucian porque es un personaje muy fuerte para Forgiven, pero Ryze sí puede ser un problema, ojo. Porque es un personaje que está muy fuerte. Pero Ryu y Odomne no son jugadores especialmente buenos de ese Ryze. Ese es el problema. Que si se lo das a un coreano, si lo pones en la LCK, te digo, vale, no lo dejes. Banealo. Todas las partidas, como ha pasado hoy. Todas las partidas se ha baneado. Perfecto, lo entiendo. Pero, estando en la LCS europea, Ryze es un campeón que requiere muchas mecánicas. Aunque no lo parezca, aunque parezca que estás tocando el piano y que simplemente le das cabezazos contra el teclado, necesitas saber hacer bien los combos y necesitas ejecutar muy bien esa rotación de hechizos. Y posicionarte muy bien también. Eso es. Entonces, no me preocupa. Kindred, que va a ser el pick de H2K, 80 por ciento. Vamos, es que no hay duda. Kindred, en manos de Jankos, turno de Fnatic. Ahora es cuando empezamos a hacer especulaciones. Sivir Maokai. Sivir Maokai. Por favor. Por favor. Por favor, lo pido. Y deniegas el Corki y deniegas el Ezran. Coges Maokai. Es muy difícil que lo tumen, a no ser que Odomne juegue Trundle. Cosa que tampoco debería preocuparles demasiado, porque pueden hacer un cambio de líneas. Yo creo que no van a coger Maokai, eh. Van a coger Corki para Fidiben. El Maokai se lo van a dejar a Choska para responder ellos con Trundle. Y posiblemente se puedan hacer directamente o con el jungla para no dar información, o con un support que les interese. ¿Corki Sivir? No, mira, ahí está. El support que les interesa, efectivamente. Esa es la rotación que va a hacer Fnatic. El gol que ya te digo, no creo que lo fueran a dejar pasar, porque Fidiben es muy buen jugador con él y está muy fuerte ahora. Y el support era necesario cogerlo ahora. Insisto, no le dan prioridad al Maokai. Dejan que Hoska coja Maokai si quieren y se coja en Trundle. O sea, prefieren hacer eso. Bueno, es una estrategia completamente viable. Obviamente desde el punto de vista europeo. Pero si te vas a Corea, es que Maokai es first pick. Y les da igual el Trundle, les da igual Pepe, Manuel o Peppa Pig. Creo que Manuel no, pero los otros dos sí. No te rías. No te rías. 22 segundos para H2K. A ver qué quieren hacer ellos ahora. A ver, el Maokai sigue estando aquí bastante claro. ¿Sabes qué pasa? Que aquí, a lo mejor, Fnatic se la quiere liar a Forgiven más todavía. Porque a lo mejor ese Corki va para Fidiben. No, mira, va a hacer. Vale. Es que si por lo que sea H2K no hubiera cogido carry, podrían haberle dejado el Corki a Reckles y haber cogido ellos otro… Perdona, Fnatic. Y haber cogido… Es que cara. Podemos. No, pero al final… Podemos confiar, podemos confiar, Keireth en la rotación, Sibir, Maokai. Se puede confiar. A mí me parece una rotación muy fuerte y ya a la hora de que alguien la cogiera. Peppa más uno. Esto… ¿Qué tiene que ver Peppa con esto? La pregunta es ¿qué no tiene que ver Peppa con todo? Es una buena pregunta. A ver, la respuesta. Trándel para quitarse al Maokai de encima y Grace en la jula. Pues se van a dejar el flex de Corki para el final. Yo no descartaría que Fidiben quiera sacar el carro con otra cosa, eh. Calista. ¿Con Calista? Calista. ¿Calista qué? ¿Para Reckles? Sí. Ojo, eh. Que a Sibir le ganas la línea. Contra Braum iría bien. Contra Maokai va bien también. Ojo. Que no me parecería ninguna locura. Corki no es el mejor pick contra Sibir porque en el 2 contra 2 te va a pushar la línea. Sibir tiene ese spell shield para bloquear la Q. Funciona demasiado bien Sibir contra Corki. Entonces, para mí deberían coger un AD carry. Calista es buena opción. Mira, Rice. Rice, sí. Y Braum. Uf. Para la banda. Pues está curioso el equipito, eh. Está curioso. Esta vez está curioso. Está bastante curioso. Podrían haber también cogido Thresh para intentar denegar esa línea a Clash. En el 2 contra 2 Sibir-Thresh es una buena línea contra prácticamente todo. Y a ver qué es lo que hace Fnatic porque de momento tienen que aguantar. Pues a ver qué nos enseñan de momento. Están, como siempre, troleando. Que no se evidenzcan que siempre enseña a Klai. Pero bueno, es el turno de desvelar si ese Corki va la calle central o no. Si lo van a utilizar como flex. Así que vamos a ver qué quiere hacer el bueno de Klai ahora mismo. Así que defendiéndose Fnatic de este draft tan bueno por parte de H2K. Cassiopeya. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque es lo que te decía. Febiven era muy posible que quisiera coger algo para hacer el carro el que no fuera Corki. Cassiopeya funciona bien contra este tipo de personajes también. Porque sabemos que son personajes... Al final tiene efecto de EPS. Te hace muchísimo daño con eso. Y Corki que va a caer en manos de Reckles. Una vez más queda claro que el equipo de Fnatic quiere que Febiven sea el que haga carro. Me gusta que sorprenda con este tipo de picks. Es Cassiopeya en la grieta. Un pick bastante bueno contra Ryze. Puede buscar el desgaste constantemente. Y además es fuerte contra Mokai, como te decía, contra tankers. Mira, mira, dos Ryze. ¡Ojo, ojo! ¡Cuatro Ryze tienen! ¿Pero qué está pasando? ¡Es la OGN! Remake. Blind pick. ¡Oh! ¿Pero qué hacen? Ah, no, vale. Me he venido arriba. ¿Te has emocionado muchísimo? Me he venido arriba. Me he venido arriba. Me he venido arriba. Me he venido arriba. No, no, me he venido arriba. No se puede buscar la explicación a eso, ¿no? ¡Ojo! ¿Qué está pasando, tú? Un cambio de cámara, Lucas. No sé. Me he venido arriba, Kérez. Me he venido arriba y... Y ya está. Te has unido muy arriba. No pasa nada. No pasa nada. Eh... Ryze está un poco roto, me han dicho, ¿eh? Está un poco roto. A ver qué nos ponen aquí. Es que cuando dices el ojo... Con esa... Esa intensidad, ¿no? Con esa profundidad, ¿sabes? Es que... Ahí me matas. Es que vas de menos a más. Es como muy aguda. ¡Ojo! Y se te va para arriba. Se te va muy arriba. Se te va, tío. H2K contra Fnatic. 1-2 de momento. El equipo de Fnatic que conseguía las dos primeras victorias. H2K, justo la anterior. Ambas. Todas ellas. Quizá la primera no tanto, pero las dos anteriores, justo, sí. Con bastante, bastante contundencia. Vamos a ver qué tal la señorita Cassiopia. Como dirían los americanos. Cassiopia. En manos de Feiven, que sabemos que juega más o menos bien todo. ¡Uy! Control de la distancia. No voy a hacer que le haga la cobra, ¿no? Pues no lo sé si le va a hacer la cobra a Ryu. Yo creo que sí se lo haría. Sí, lo he pillado. No me hagas señas. Ya le he pillado. ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé. ¿Tú no le harías la cobra a Ryu? Porque yo sí. Depende de... Depende del baile. Depende de la necesidad. Depende del baile de esa noche, ¿no? Claro. Depende de si es el baile de la cobra, del cangrejo o del pollo. O del buitre. O del buitre. Pareces un... Pareces un... Yo qué sé. Un experto karateka o de kung fu haciendo ahí... No. Porque bailarín, no. Desde tanto, jugar en solo Q. Es que me encuentro muchos animales. Es verdad, ¿eh? Joder. Estas partidas están on fire. Yo estoy por irme y que te quedes solo. No pasa nada, sí. Ahí está. La primera Q de Ryu iniciando la partida por Given buscando esa... Oh, qué bonita. Qué bonita cuchilla. Humerán pasando por encima de Reckles y de Klairs. No creo tampoco que vaya a ser demasiado importante. Pero, desde luego, ha estado muy bien. Aquí tenemos las maestrías. Curiosa maestría. La que lleva el compañero Feiven. Bastante. Hombre. ¿Sabes por qué no es curiosa? Quiero decir curiosa porque no. Porque escala muy bien. No, no. Es que escala muy bien. Sobre todo un personaje como Casio. Va a hacer mucho daño en ese aspecto. Sobre todo cuando vaya avanzando. Y teniendo en cuenta que hace cuánto lo vamos a un Casio P. Ni me acuerdo ya. Cuando fue la última vez. Ahí está Bander. Cuidado con el mortisco de Menacle. Que se ha quedado muy tocado. Bander al final que no podía robar ninguno de los golems. Creo. Y... Es Klairs el que más he sufrido. Tiraba de poción. For Given jugando muy agresivo. Esa Q se va a impactar. Está en nivel 2 ahora mismo For Given. Así que tiene cierta ventaja sobre Reckles. Que se queda bajo torre. Y... Se va a poner a absorber esa oleada en cuanto llegue. Y Bander que le está haciendo la del Vladimir. ¿Qué se llama? Queremos aclarar a Reckles. Sabes que hay muchas... Cuidado. Que iré. Sabes que hay muchas definiciones de Vladimir. O sea, bueno que busque la que quiera. Es que como dice, le está haciendo la del Vladimir. Pero... A ver si se viene arriba. Creo que ha quedado bastante clara a cuál me refería de las acepciones. Teniendo en cuenta la animación de Braum. La de la primera sangre. No. Tenemos a Spirit ahora mismo en la jungla también con bastante tranquilidad. Metiendo presión Feiven en la calle central. Se lleva un torretazo, por cierto. Cuidado con esas cosas. Ryo defendiéndose bajo torre. En estos momentos es complicado. Porque si Feiven, que te saca un poquito a nivel, te da con la Q, sabes que te va a venir una tromba de EZ detrás. Y eso es peligroso. Sobre todo contra Cassio. Es uno de los personajes, Cassio Pella, que se hacen lágrima muchas veces y que aún así son fuertes en línea. Sobre todo porque con el Anillo de Doran... Por el spam. Exactamente. Por el spam y con el azul. Porque tiene mucha regeneración de maná con Anillo de Doran, Lágrima y Azul. Puede spamear constantemente y además es daño constante. Y tú tienes otro tipo de midlaners que se quedan en... ¡Uy! Cuidado, Doamne. Gansu dándole. Tienes otro tipo de midlaners que te tiran lo que sea, fallan, se quedan en cooldown. Pero Cassio, mientras lo haga bien, no se queda en cooldown. Cassio, te envenena y termina echándote de línea. Sí. A ver, contra Raiz, en un intercambio directo, cuando Raiz esté más fuerte, si te coge con la W te va a reventar. Pero te defiendes con el ulti y le puedes convertir en piedra justo cuando está en la pasiva. Claro. Tiene sus herramientas también, Cassio. Va a ser muy interesante. Además, Ryu no iba a limpiar. O sea, que se comería el estúdulo. Sabes que les encanta jugar con doble telepora, Chauska. También. Hombre, porque les encantan las rotaciones. Y cuidado, porque la rotación puede ser de Jankos. Está botlane y puede estar Gansu en problemas. Gansu que tiene que intentar escapar. Jankos que va a llegar con ese daño. Buen pilar para retizarlo. Sale con el flash. Lo persigue. No es que también llega el lock-up. Aparece Spirit. ¡Ay, Spirit! Ahí está. Se pone a castigar, pero Gansu está demasiado tocado. Kill para Kindred. Primera sangre para H2K. Otra vez, eh. No tuvieron nada que hacer ahí. Otra vez H2K poniendo en serio los problemas a Fnatic. Primera sangre para ellos. Maokai, que debería ir con cuidado con este trándel. El problema es que si le das ventaja, pues obviamente Gansu va a necesitar mucho más tiempo para llegar a ese punto en el cual Maokai no le hace nada y él lo destruye. De todas formas, aquí tienen a Feiviven con un personaje para escalar, cosa que, sinceramente, no me gusta. Están poniendo muchas veces a Feiviven con magos de control y a mí me gusta verle con Leblanc. Con Zed. Con Zed, ya. Con personajes que sepas que se va a tirar. Eso es, que se pueden hacer las plays. Esta es la tipiquiña. Yo, por ejemplo, espérate, porque puedo ver hacer aquí y agar spirit. Una de las cosas que creo que va a pasar en la final de la CS norteamericana es que va a haber mucho focus para que Darsar no tenga ese tipo de campeones. Es que es un poco lo mismo. Si tú a Darsar le das tanques, te puede jugar bien un Maokai. Pero no va a hacer nada. Pero Darsar te va a jugar mejor un Ekko que te puede hacer el play. Te va a jugar mejor un campeón que te puede hacer plays. Este tipo de jugadores tienes que darle herramientas para que saquen su talento a Relucine. Y Feiven es uno de ellos. Por eso, a mí siempre me ha dado mucha pena cuando yo he visto a Feiven. Pues eso, campeones de control, como tú dices. Campeones muy centrados a controlar situaciones y a proteger a sus compañeros. Cuando lo que tienes que hacer es darle armas para que mate a los rivales. bien Bander ahí con ese escudo parando bien el daño de Reckless. Es que es muy malo Corki contra esa composición de campeones. Es muy, muy malo porque te va a cortar. El problema de Corki contra Braum es que Braum te corta la única habilidad con la que te estás subiendo y la única habilidad que hace daño. Obviamente, hasta nivel 6. ¿Vale? Lo mismo pasa con Sivir. Es literalmente imposible que Reckless vaya a colar una Q. Y es el daño que tiene. Entonces, si te estás subiendo la Q y te la para Bander, la Q es useless y tu pico de poder es useless. Cuidado. Uy, estos toplaners lo pueden matar el mordisquito y Gamsu se hace con el último golpe con el tronco. Gol el mazo. Y el señor Gamsu que se acaba de hacer uno contra uno con cierta facilidad al señor Odoamne. Esto no debería haber ocurrido pero ya sabemos que a partir de nivel 6 y con ese pico que se hacía Gamsu si Odoamne no tiene Qdado lo puede matar pero esto no debería estar en los planes de H2K. Problemas. Porque un tránsito descondolado tampoco hace gracia. Pero es que madre mía que Parísa le ha pegado en un momento. Por disquito del tronco. Tenemos a Kingless rondando la zona aquí. A ver qué puede hacer Jankos, Reckless y Klaive que se dan la vuelta. Veíamos a Ryu haciendo una relación también pudiendo buscar ese tower dive. Y la torre esta que va a terminar cayendo. Y recordemos que no estamos en cambio de líneas. No. Estamos en un 2 contra 2. Si 2K que consigue una vez más tirar esa torre Reckless que... Perdón, Febibin que sigue farmeando con tranquilidad. Lo que pasa que Ryu también va a poder escalar y eso es un problema. Dejar a Reiss escalar constantemente gratis puede derivar en que se convierta en un bicho. Obviamente también tienes a Cassiopeia que es exactamente lo mismo. Es el mismo concepto. Pero ya depende un poco más de la habilidad. Cuidado con Odor. Otra vez contra Odoamne. Ganshu pegando. Está muy cerquita de Boris. Se daba la vuelta al momento. Spirit que sigue pegando. Avance retorcido. Quiere matar a Ganshu y lo consigue Odoamne. Se puede llevar a segundo. Tiene rojo. Qué bien lo ha hecho. Odoamne, hijo mío, que ya lo has hecho muy bien. No te mueras ahora. No te mueras ahora que Spirit tiene rojo. Está llegando Bander. Qué bien lo hizo. Se ha vengado totalmente. Bander que llega a la podri con el resto del equipo para perseguir a Spirit. Ay, ay, ay. Y se la quieren liar. Ay, Spirit. Gankos te ha pillado. Se pone a pegarle. Sale con el flash la E. ¡Oh! Le persigue Gankos. Perfecto con el dash y con el flash y se pone a pegarlo. A ver si llega con la Q. No llega, no llega, no llega. ¡Oh! Qué pena. De una buena se ha salvado aquí Spirit. Qué bien lo están haciendo los chicos de H2K ahora y qué bien. Qué cacho de play se ha marcado Odoamne ahí. Se la ha marcado, se la ha marcado el Tito Odoamne, el rumano que se hace un dos contra uno y Graves cuando vienen súbditos es muy, muy malo. No podía hacer absolutamente nada Spirit. Azul que va a caer en manos de Ryu. Torre también para H2K. De nuevo, Fanatic que intentaba conseguir esta torre del top. Se lo van a dejar a Gamsu ese orito extra. Así que quiere de momento la partida que pinta muy bien para los de Prolly y están cambiando el estilo de juego. Decíamos que eran conservadores que no querían buscar en ningún momento la agresión. La están buscando aquí. Torre de Tier 2 de abajo otra vez a mitad de vida. Espectacular, eh. Espectacular. H2K a la hora de conseguir estas torres de Tier 2 de la botlane. Me está gustando mucho y de nuevo tenemos la Ola. Sí. A ver si pueden fijaros en las cámaras de los jugadores. A ver si se ve algo. Es que se ve muy poquito porque está muy oscuro. Es muy trainhard de eso, eh. Es trainhard pero hay que intentarlo. En la de Gamsu no veo un carajo y en la de Amne a veces pasa el... No, pero no creo que no están ahí. Bueno, pero se les escucha. Están haciendo la Ola de nuevo. Contentos con el espectáculo que están viendo. Veíamos ahí la Q sobre Ryu. No buscaba intercambios de Iben. ¡Uy! El ulti, el flash de Ryu. Lo buscan bajo torre. Gamsu aparece Klaiz con el flash. Lo quiere vender. Aparece el teleport también pero van a matar a Ryu que seguro una E más P-Viven que se lleva la kill. Cuidado con eso. Y el teleport que era cancelado por parte de Odo Amne. Qué bien se le han liado a Ryu y la torre central que puede sufrir ahora el castigo de Fnatic. Y cuidado con esto, Keireth porque ahora mismo va a tener un serio problema H2K y es que con esa kill F-Viven se va a poner bastante por delante del compañero Ryu. 10 súbditos le van a quitar ese farmeo. Ryu que probablemente vuelva andando a esa línea y la ventaja que cae en las manos del que está en casa en las manos del compañero F-Viven. En ese uno contra uno probablemente vaya a ganar constantemente Cassiopeia y cuidado con esto porque Fnatic iguala un poquito la partida. Se ponen con el mismo oro mismas torretas lo que pasa que otra vez H2K consiguiendo un dragón. Pero solo les van a bueno, a ver, les van a servir, lógicamente les van a servir, ¿no? Pero a nivel de condición de victoria va a ser si llegan muy al late. Fnatic que sigue demostrando que no les interesa demasiado el objetivo, en este caso tampoco es que puedan pelear, ¿no? Si llega un momento del biggame en el que ven que hay un dragón claro para ellos como objetivo después de haber conseguido alguna kill o si ven directamente que pueden intentar lucharlo porque se vean los fuertes, pues ahí sí lo van a hacer. Pero lo que estamos viendo es la reacción de H2K directamente para ir a por el dragón y exclusivamente de ellos. El equipo de Fnatic no quiere saber mucho al respecto. Fiel infinito terminado para Forgiven. El compañero Reckless que todavía le queda un poquito a la trinidad, no demasiado supongo, 9 minions abajo del carry que tiene enfrente. Ryo metiendo presión ahora, muy cerquita en cuanto a farmeo. Tiene un poco más favor, más que nada porque la línea va a llegar y se va a hacer unos cuquitos más, pero nada. Son 5, 6, 7. Se saca una oleada, vamos. Sí, una oleada, sin más. Y tengo interés de ver cómo evoluciona la toplay, ¿no? Porque estamos viendo que Gamsu le ganaba el uno contra uno incluso después de la jugarreta que le hacía a Daphne. Muy bien hecha. Sigue por encima en cuanto a nivel y en cuanto a farmeo. Capa de fuego solar terminada para Odo Amne. Y bueno, hemos visto que hacían una visita bastante contundente a los chicos de Fnatic a Ryo, pero se ha quedado en eso. La torre no ha podido castigarla demasiado. Sí que es verdad que ponen su presencia en el mapa y hacen que el resto de H2K no pueda jugar a lo que le da la gana sobre todo cuando te han castigado la torre de tier 2 tantísimo. Como llevan haciendo durante toda la serie. Por cierto, la torre que se la han llevado. Sí que se la han llevado. Sí que se la han llevado. Pero es que además lo están haciendo en las cuatro partidas. Las cuatro veces han conseguido debilitar muchísimo primero la torre de tier 2 del bot y luego conseguirla. Así que en eso son especialistas los chicos de H2K. Heraldo que podría caer a manos de Jankos. Lo están haciendo muy bien a la hora de conseguir estos objetivos. Fnatic que se está olvidando prácticamente de estos Heraldos pues está consiguiendo muy bien H2K. Van a conseguir este y cuidado con Spirit. Cuidado con Spirit que busca el intercambio en la cual la vuelta es buena. Da un algo tocado. Sale con el flash directamente de Jankos para escapar. El flash ofensivo no era malo por parte de Gamsu pero al final no pudieron engancharlos. Mientras tanto aquí tenemos a Reckles por la zona del Río. Vander que se movía por ahí. Río también por la zona. Cuidado aquí no se cierren. Buscaba el castigo Reckles con Aguki. Otro autoataco. Dom naciendo es el backspit que no quiere dejarle. Un poquito de tiempo más que va a perder el árbol Ucho. Guardián de visión total muy típico en esa jugada. En esa zona, perdón. Fnatic que también lo va a quitar. Y de momento la partida que sigue un poco tensa cualquier error les puede dejar directamente Lucas en la B y no quieren que eso ocurra. Hemos visto un inicio de partida muy, muy agresivo pero a mí me da que la partida se va a dormir un poco por su parte. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. La verdad es que son un equipo que son capaces de empezar muy bien pero hay ocasiones en las que se vienen abajo. Creo que esta va a ser una de ellas. Llegamos 14 minutos. Han conseguido dos kills y dos torres a diferencia de la partida anterior en este minuto en el minuto 19 ya tenían la torre de inhibidor tirada. No, minuto 17. Minuto 17 y tiraron la torre de inhibidor. Pero eso ha sido algo que tampoco les pedía que repitieran eso. Claro. Pero es que eso ha sido brutal. Y yo al principio de esa jugada pensé que se llevaría el inhibidor incluso. Sí, pero tal vez era un poco locura plantear eso. Pero bueno, ni tanto ni tan calvo como suelen decir. ¿Ni tanto ni tan calvo? ¿No ha sido esa expresión nunca? ¿Cómo que tan calvo? No me la inventa como tú la de la perdiz, eh. Ni tanto ni tan calvo. Vamos, igual solo la he escuchado yo. Yo creo que la he escuchado mucha gente, eh. Es como ni una cosa ni la otra. Ni un extremo ni el otro. ¿Pero por qué ni tanto ni tan calvo? Yo qué sé. Yo no me invento las expresiones, macho. Sé que a veces me sorprendes. A ver qué dice el chat. A ver si se la sabe esa o no. O piensan que me la invento. Pues van a decir que sí, pero solo para dejarme mal a mí. No, eso no es verdad. Porque a mí si me pueden dejar mal también me dejan mal. Sabía yo que iban a decir otra cosa. Ni tanto ni tan poco. Ni tanto ni tan caro. Es que es ni tanto ni tan poco. Sí existe. Sí existe. Hay combate. Crage en problemas. Estaba el último aparte de Vander. Casi lo cazan. Se tienen que dar la vuelta a la torre. Ya el costo muy tocado. Fíjate, Clek. Tocadísimo. Hay opiniones de todo tipo. Mucha gente dice que sí existe. Pero ¿por qué calvo? Que no lo sé. Vamos a ver. Las expresiones no tienen por qué tener sentido. Es metafórico. No lo sé. El otro día me dijiste lo de la perdiz. Lo de la perdiz. No tiene por qué tener sentido. Esta sí tiene sentido. Ni tanto pelo. Ni tan calvo. Solo que el pelo lo omite. Ni tanto ni tan calvo. Ya está. Hay mucha gente que dice que fuma atún, por ejemplo. Oye, me quedo. Eso sí que no lo he escuchado nunca. Fuma atún, Keide. Ni Keide ni tan Quentin. Comentan por aquí. N.A. Expression. También dice algo. Ni calvo ni con dos pelucas. Se inventa la rubia. Y hay acción con Gansu. A ver qué pasa. Jankos que hace mucho daño. Gansu estás en el pozo, hijo mío. Kill que se lleva a Jankos. La segunda para él. Lo cual siempre viene bien para ese devorador saciado. Desposicionamientos un poco extraños. Sí, la verdad es que el coreano no está jugando la mejor de sus partidas. Veíamos como al principio le mataban. Conseguía una kill encima de Odu Amne. Y realmente Gansu aquí ha estado fuera de posición. Vamos a tener la repetición aquí. Como iban a cazar al compañero Gansu yo creo que tampoco ha sido una espectacular. Lo han cogido. Él mismo se ha puesto el pilar ahí en medio. ¿Sabes? Como diciendo, bueno, si morimos, si morimos, morimos bien. Me voy a poner un pilar a mí mismo para que parezca un héroe. Soy el héroe del pilar. O del cono o del iceberg. Un poquito cono sí que ha estado ahí, Gansu. Un poquito. Lanza de la victoria, es eso. Esa es lanza de la victoria. Sí. ¡Uy! ¡Ese oye! Queda la vuelta a Ryo. Le parte la cara a Feviven. Ha llegado Klaich y por eso Ryo se iba. Pero como no hubiera estado ahí, le habría matado perfectamente. El ulti de Klaich es un ulti complicado, eh. Tiene un delay bastante grande. Ya Kosaik tiene que intentar escapar. No le va a llegar la Q. ¡Oh! Klaich que lo restampa contra la pared. Y Vander que sí parece que se va a escapar de Reckless. Bueno, espérate porque ahí va el Kira hacia adelante. Exteruación. Qué fuerza. Le tira el Mortisky. Bernal se mete bajo todo. Resalta el minion. Y al final sí que va a escapar, pero Fnatic se hace el dragón y se llevaba Jankos por el camino. Al playado. Feviven. Capísimo. Y a Forgiven que lo quieren coger también. Ahí estaba la vuelta. Spirit. El escudo de manas sigue castigando a Graves. Se daba la vuelta. Forgiven. Se tira el curar. Un poco precipitado quizá. Y Ryo y problemas. Gamsu que aparecía. Le quiere matar. Está muy cerquita. ¡Uy, no! Aparece Oduabne para salvarlo. Gamsu que no es nada duro de momento. Y lo pueden reventar. El kill para Oduabne. Y quién era para alguno más. A ver si Oduane puede enganchar alguno lejudo, como diría Kuehting. Klaive que se va a escapar. ¿Qué está haciendo Fnatic? Los nervios a flor de piel. Empiezan a cometer errores esto año. Me parece curioso que cometan ese tipo de fallos de posicionamiento. Además, tan seguidos. Y además, la misma persona. Que ha sido el compañero Gamsu. Cuidado con Rekles, porque venía al Ryo. Se tiene que calmar. O a uno cuatro, eh. Si no, es que… Todas las kills han sido sobre Gamsu. Y vale, la de abajo que hace una playa de Oduabne, pues bueno. Pero hasta cierto punto tienen que tener cuidado. Esa torre que se queda lista. La limpieza de oleadas que ha servido para aguantarla por lo menos un poquito más. Y por cierto, Miamu las ponía en el chat. Espera, ahora te lo digo. Repetición. Veíamos cómo iban a estampar a Jankos contra la pared. Las palabras no son las más adecuadas que iréis. Iban a matarle. Iba a venir también Rekles a buscar a Bander y iban a conseguir el dragón para Fnatic. Iban a poner el primero en su haber. Primero en el marcador y iban a venir a medio, obviamente. Y aquí vamos a tener como Forgiven, como que se venía un poco arriba, gastaba el curar. Y aquí Gansu. Gansu es sobre este. Eso es completamente innecesario. Intentaron matar a Ryu, venía a Oduamne, se flasheaba, Gansu se iba al pozo. Es que iba hasta el final, Gansu. Sí, no, no. Es que iba hasta el final. Estranquísima la jugada. Gansu está un poco nervioso. No sé si le van a poner un poco de tranquilidad entre todos, pero desde luego, mala jugada. Te voy a leer lo que ha puesto Miamolas para que tanto tú como algún que otro orejudo que no conocía la expresión pues también la conozca a partir de ahora. Con todo el cariño del mundo, Lucas. El refranero que la expresión ni tanto ni tan calvo se refiere a la necesidad de no exagerar en una determinada aseveración en un sentido ni en otro o al deseo de que la evolución de los acontecimientos no se polarice de igual manera en uno u otro sentidos manifiestamente antagónicos. Que no me lo he inventado que existe. Claro, por supuesto. Existe de verdad. Cuatro, tres. Minuto veinte. La partida de momento que sonríe H2K hasta cierto punto en cuanto al oro. Una torre más es la diferencia que hay ahí más o menos. En cuanto a formeo como veis está todo un poquito igualado. Es que está básicamente los ocho minions que le pueda sacar Forgiven. Te iba a decir que los sacaba Gamsu pero los acaba de coger Odo Amne. Así que más o menos se ha quedado ahí. Y devorador saciado ya para Iñakos con ese Huracán de Runan. Buenas noticias para Feiven que termina también ese serafín. Voy a esperar un poquito más porque yo creo que Feiven se va a hacer un Zonia lo antes posible. Me gusta bastante porque Cassiopeia se parece un poquito a algunos de los otros Yo creo que se va a hacer un Relay. El Relay es muy bueno. Es un poco más ofensivo. A mí lo que me gusta del Zonia es que con el escudo que te da el serafín y la activa al Zonia le da una supervivencia a Cassiopeia que normalmente el enemigo no suele esperarse. En este caso sí porque lógicamente lo sabe. Pero es bastante... No es una Lissandra que tiene dos inmunidades pero te da bastante más dureza de la que parece. Un Relay es mejor opción si piensas de manera ofensiva. En fin, ¿qué se va a hacer aquí Spirit con este cangrejo? Fanatic que de momento va por delante está esperando y aquí es cuando viene el compañero Gamsui y le debería pegar una auténtica paliza al Tito o Duamne. Sin embargo, le está aguantando. Está llegando Jankos igualmente. No quiere dejar que escape Gamsui que sigue pegando Duamne que aguanta hasta el final y va a llegar el agua fiesta. ¡Ay, ay, ay! Esto eran los pesos pesados. Aparece Jankos se pone a castigar a Gamsui y esta va a ser la quinta vez que muera. Otra vez. Kill para Jankos y Fanatic que se tira por el Nashor sabiendo la desesperada que como la cosa siga así les va a salir muy mal. Aparece Wander pero dejan el intento. ¡Ay, ay, ay! Gamsui que la estás liando. 1-5-1. Lo mataban otra vez en el split push de abajo. Se podría haber esperado el knock-up y haberse tirado el teleport. Al knock-up de Maokai. No sé. Estaba complicado eso, eh. Sí. Estaba bastante complicado escaparse de eso. Va a salir el dragón, tercer dragón de la partida. Podría caer a manos de cualquiera de los dos equipos. Le beneficiaría muchísimo a H2K el hecho de tenerlo para intentar conseguir torres. Se les da muy bien el tema de conseguir este tipo de objetivos. La torre de tier 2 de abajo que está bastante debilitada. Si no recuerdo mal estaba a media vida. H2K que de momento siguen esperando y siguen siendo pacientes. desesperando el fallo de Gamsul en el momento en el que falla el coreano aprovechan esa oportunidad para castigarle. Sin embargo, a Fnatic como que no le molesta demasiado, ¿no? No demasiado. Lo que pasa es que ahora mismo si te... Es que no sé cómo... O sea, ahora mismo tú tienes H2K con la herramienta de... A ver, el late de Fnatic no es malo, pero Sivir debería tener más utilidad que Corki. El daño debería ser similar. De hecho, Sivir si puede pegar en un teamfight con los ricos críticos en área va a hacer más daño. Claro, es que... A ver, si tienes a Ali estar enfrente te puede zonear bastante. Es el único problema que le veo yo a Sivir. Sí, bueno, es verdad, te puede zonear. Y de hecho, Corki tiene más movilidad en ese aspecto. Sacaba, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Rhaiz debería hacer mucho daño. Casio es un personaje que el late hace mucho también. Sí. Pero Rhaiz debería ser mejor. Menos en los objetivos. Los Nashor y los dragones, sobre todo el Nashor, va a ser muy rápido por parte de Fnatic porque llevan doble carry, llevan a Gamsu que va a aportar mucho daño y llevan a Feiven que a lo mejor hace hasta más daño que los otros en el Nashor. Entonces, cuidado con un despiste de H2K porque Fnatic se te viene arriba. Uy, cuidado con eso, Fnatic. Pero Kindred, Rhaiz, Sivir con ulti de Sivir. Complicado. Odo Amne que va por toda santa sobre Gamsu y cuidado porque tiene que salir finalmente Kled que está a punto de caer. Feiven zoneando como puede, envenenando a todo el mundo. El dragón que cae en manos de Spirit avanzan de nuevo y el combate pinta bien. Jankos a punto de caer. Mira Spirit, el ulti que lo fuerzan se mete dentro como puede. Spirit, pero lo dejan vendido. Se queda solo. Kill parado. Amne y Fnatic que se baten retirada. Ahora va a ser complicado. ¡Oh, no! ¿Qué ha hecho? Pero le salía mal. Se la jugaba el midlaner. Esto le puede salir horrible para el que va a caer. ¡Qué ha hecho Feviven! Que muere. Doble kill para Sivir. Gamsu y Reckles que se van vivos. 3 por 0. ¿Qué ha hecho Feviven? Se la jugaba. Aguantaba muchísimo. Me parece respetable jugársela para intentar buscar a tres de cara y ganar el defaño. Pero te la tienes que jugar antes. Eso es posible. Vamos a ver la repetición que lo veremos más tarde. Fíjate, justo en este instante, justo en este instante, cuando Odo Amne se tira hacia adelante, ahí hay una separación en la cual Feviven se puede tirar. No, pero no estás teniendo en cuenta que el resto del equipo no estaba cerca de Feviven. No, no, no. Estaba tan adelantado que el ulti se habría quedado en nada. Pero, ¿por qué vendes aquí a Spirit? Si te puedes meter en el pit. Es que se podían meter en el pit. Estaba perfectamente Gamsu. Contra Sivir y el ricochet en el pit. Te baja daño de área. ¿Pero por qué lo haces ahí? Hay Nashor. Vamos a ver qué pasa con esta pelea. Aparece Gamsu. A punto de caer ese Nashor. A ver quién se lo lleva. El que se lo va a llevar es el compañero Jankos. Gamsu que quiere matar a Feviven y lo consigue. Pero creo que lo van a matar después. Aparece Fanatic. Quiere matar a Jankos. Lo consiguen. Doble kill para Gamsu. Y siguen hacia adelante. Aparece Rekles. A ver a quién puede coger. A Doamne parece que no. Rekles lleva el mordisco invernal. ¡Adiós! Dos por uno. Y espérate porque Spirit va por todas. ¡Oh, qué bien ha esquivado! Y se van a pegar el escudo. Es bueno por parte de Vander. No pueden cogerlo. Nashor. ¿Fanatic? Para el equipo de H2K. Ay, ay, ay. FANATIC completamente desesperado. Queireth se flasheaba Rekles a través del muro para buscar la acción ofensiva encima del equipo de H2K. Veíamos como FANATIC venía. Intentaban robar ese Nashor Rekles que retiraba los cohetes a Jankos. No intentaba darle al Nashor. Jankos que lo smiteaba. Lo conseguía. Se iba a flashear ahí bastante bien. Gamsu que iba a conseguir la doble. Y aquí viene el flash de Rekles. Horrible. A través de la pared. Spirit que intentaba hacer lo mismo. A FANATIC que le salía absolutamente todo mal. Nashor para H2K. Y un FANATIC que no es el FANATIC que hemos visto en las dos primeras partidas. Es un FANATIC más desorganizado. Un FANATIC que no está pudiendo hacer frente a H2K. Hombre, la buena noticia es que han acabado con bastantes vidas de este Nashor. Pero aún así deberían poder gestionarlo. Vamos a ver hasta qué putas sea que lo hace. Como veis, el powerplay no es gran cosa en estos momentos. Pero vamos. FANATIC se está quedando. A ver, son 2Ks. Vamos a ver cómo pueden utilizar el Nashor. Son H2Ks. Son… Bueno. Son H2Ks. Eh… Pero, desde luego… En este combate, Gamsul ha hecho muy bien. Tiene que coordinarse, ¿no? Cuando uno lo hace muy, muy mal, los dos lo hacen bien. Y después, los que lo hacían bien lo hacen mal. Y el que lo hacía mal lo hace… Si se ponen un poco de acuerdo, les podría salir bien. Porque Gamsul ha jugado muy bien. Pero, claro, ahora se han hecho Nashor y quizás sea un poco tarde. Odoamne que viene con la rotación aquí arriba. Jankos que está haciendo muchísimo daño en esta partida. 3-2-3. Y van a acabar con esta torre de tier 2 sin ningún problema entre ambos. Ahí está. TORRE para H2K. FANATIC que tiene que aguantar. No tienen demasiada limpieza de oleadas. Es cierto que Cassiopeia puede aguantar bien a estos súbditos. Pero no lo pasa bien contra los minions del Nashor. Es que con la Q no limpia. Si la W simplemente los ralentiza. Es que tú puedes tirar la Q a los tres y necesitas como tres o cuatro. Sí, tres o cuatro. Y les tienes que dar las S, ¿eh? No puede limpiar. Hombre, entre todos, pues sí limpia. Claro, si metes a cuatro personas debajo de la torre… Pero al final la torre es bastante desgastada. Y viene otra oleada. Vamos a ver cómo se hace esa acción de esta. Ahí está el veneno, mira. Tira una E. Se pone a limpiar la torre que cae. Cuidado con Kling. ¡Ay, madre mía! ¡Qué flash de Kling! ¿Qué acaban de hacer? Ay, Dios mío, FANATIC. Qué mal les está saliendo todo. No dan una, eh. Mete persión arriba, pero es que no… Es que ese flash ha sido lamentable. No dan una, macho. Aplausos del… Madre mía, vaya NA flash. Es que ha sido un NA flash, pero de manual, ¿eh? Confirmamos el tilt de FANATIC. Confirmamos la ola del público. El tilt de FANATIC ya veremos, que todavía queda bastante eliminatoria por delante. Y yo creo que estos van a luchar hasta el final, ¿eh? Pero vamos, se les empieza a notar nerviosos. Un poco desesperados, tomando decisiones un poco extrañas. Y ya te digo, a mí la de aquí abajo de FAYBEN no me pareció mal del todo, porque simplemente creo que era una buena idea que ha salido mal. Pero vamos, este flash que acaba de hacer Kling es desconcentración. El problema no es que sea una buena idea que le ha salido mal. Es que todas las ideas que ha tenido le ha salido mal. Ya, pero bueno, esa tenía más sentido. Sí, tenía intención. Hay algunas cosas que no. La invasión detrás de RICE de Gamsu no era una buena idea que les ha salido mal. Ha sido una jugada horrible que obviamente les ha salido mal. Sí. ¿Sabes? Entonces me refiero a ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Tampoco parece que puedan meter mucha caña al tema de los dragones, porque llevan dos en 30 minutos. A ver, si se hicieran el siguiente, que no creo que estén en posición de hacérselo, porque se lo va a hacer a Cheoska sin más, todavía estaría bastante tarde la progresión y en el late, insisto, a mí me parece un poco mejor el equipo de Cheoska. En estos momentos. Azul, que se lo va a hacer Spirit para que no haya aquí ningún problema. El equipo de Cheoska que a su rollo, con tranquilidad como siempre, pero van con ventaja. ¿Sabes el problema? Que son tres Ks de diferencia. Como Cheoska haga la de la primera partida, se van a llevar el susto del teamfight que les sale mal. Y como salga un teamfight mal, ya sabes lo que pasa. Lucha por el dragón, Spirit que entra, quería robarlo, pero no pudo, se lo hacía a Cheoska. Odoamne que se queda dentro del pit, el resto de chicos de H2K por otra parte, se van a por Odoamne, Craig por delante, parece que no. Se da la vuelta ahora, ulti de Sivir. Y Craig que busca la iniciación sobre Cheoska, cuidado que lo pueden matar. De momento, parece que no va a ser así. Odoamne mira a Spirit lo que recibe, sale con el flash, aparece Reckles y rompe el combate con la Vankyria, pero se ha vendido Reckles. Se ha vendido Reckles y va a morir en manos de Odoamne, Fanatic que puede caer aquí, Ryu que está full line, sigue pegando a Gamsu, lo van a matar, kill perfecta para Jankos, el flash de Ryu, Febe que se limpia, le va a dar otra Q y se va a terminar yendo al posto, doble kill para Ryu. Fanatic que puede palmar aquí, madre mía, como mínimo inhibidor de la top lane. Pues cuidado porque viene Odoamne, ahí estaba Odoamne, buscando el castigo sobre un Spirit que tiene que meterse bajo Torre de Ryu, que avanza, otro avance retorcido, mira como tanquea la torre. Madre mía, qué aberración, qué aberración. Odoamne es durísimo, 245 menos es lo que tiene, 5-1-8 y esto me da a mí que va a ser GG well play. Compañero Lucas, tanquean hasta las torres del Nexo, llega la oleada, la primera torre cae y Klai que quiere ganar tiempo, a ver qué puede hacer, probablemente busque el combo en el máximo número de enemigos posible, pero la torre termina cayendo, lo enganchan y lo matan. Kill para Forgiven, Reckles no puede hacer nada, van a acabar con el Nexo. Victoria para H2K, empate a dos. Victoria inesperada, cuanto menos. y se repite, se repite la historia de la tercera partida, H2K, que pone la igualada. Y cuidado con esto, cuidado con esto, porque si te soy sincero, ahora mismo, si yo fuera fanatic, baneaba Kindred. que coja a Nidalee, que coja a Lucian. Que coja a Lucian. Que coja a Lucian. Es que, para mí, Nidalee está, o sea, Kindred está siendo un problema gravísimo. Un problema que, a priori, fanatic no tiene solución. Si tienes la solución de Azir, tenías la solución de Azir en la primera y en la segunda partida, les ha funcionado. Kindred tiraba el ulti y en ese instante, aparecía Feviven, un Insec, todo el mundo afuera, nos vemos. Perfecto. Pero ahora mismo, no estás teniendo la solución adecuada. No estás sabiendo, fanatic, reaccionar a lo que está proponiendo H2K. Un juego más agresivo, un juego más centrado en los ganks. Mira, mira, Atento. Bueno. Mira las caras y los saludos. Aquellano es lo mismo. ¡Tirit! Aquellano es lo mismo, que antes. Mira qué caras. Y estos ni saludan. Es que esta idea es un poco extraña. Es que se iban después del 2-0 y iban, como si hubieran ganado ya la eliminatoria. Y mira las caras ahora. La cosa cambia. Esto de los saludos así saliendo, te lo he dicho, cuidado con fanatic, no se vayan a confiar con el tema de que los saluditos al jiji jaja. ¿Tú crees que se han confiado? No, no es que se confíen. Es que eso, o sea, yo soy el entrenador y a mí eso no me hace gracia. Porque eso hace que la tensión se pierda, que los jugadores se relajen y los jugadores se tienen que relajar cuando ganen. Ahí es cuando nos relajamos y nos vamos de fiesta todos. No pasa nada. Pero la tensión es positiva para mantener a la gente concentrada. Ojo, tensión, que eso no quiere decir que sea estrés. No es lo mismo. Pero un nivel de tensión moderado ayuda. Y el hecho de que se vayan cuando gana la segunda partida de jiji jajas, a mí eso no me parece bien. De todas formas, de todas formas. Por eso vayan a perder ni nada. Sí, pero ¿qué eres? El mejor jugador es el que mejor se adapta. Sí, pero claro, eso es muy fácil de decir también. Porque tú, además tú, sobre todo que lo sabes, tienes cinco jugadores con perfiles muy distintos. Sí. Unos adaptan a unas cosas, otros adaptan a otras, otros reaccionan de una manera o de otra. Pero si quieres el mejor, si pudieras tener cinco máquinas, Si quieres el mejor. Está claro. A mí no me gusta ese detalle y ya te digo, no es culpa de ellos porque es culpa de la distribución. En el momento en que tú sales, y tienes un montón de fans. ¿Has ganado? ¿Choca tal? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que no? ¿Le vas a mirar raro? Pues no. No le vas a mirar raro. O haces como Spirit. No. Le vas a chocar la mano y ya está. Haces así un poquito y bueno, pues ya está. Pero el tema es que se les viene arriba. Se les viene arriba y no era el momento de que se les venga arriba. Eso era después. Ay, Lucas. No sé yo... No sé yo qué pasará. Es que acabo de poner en pantalla un chopeo que ahora lo vais a ver y me ha hecho gracia y por eso me he reído. Ahora os lo vamos a enseñar. Pero bueno, que al margen de eso el equipo de Fnatic en esta partida no está un poco perdido. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que habría que intentar quitar a Kindred. La torre de tier 2 de abajo. La torre de tier 2 de abajo. Es la protagonista del mejor de cinco. Es que les está dando serios problemas. Fnatic no puede defender esa torre. No saben cómo reaccionar a lo que propone H2K. Pues macho, banea algo, cambia algo. Porque en estas dos partidas no les ha funcionado. Y ya va siendo hora de que cambies. Pero bueno. Pero tienes el problema de Lissandra que hay que seguir baneándola. Deja a Lucian. De verdad, deja a Lucian. Si lo firstpiquean, si lo firstpiquean es su problema. Lissandra, Kindred ni Dalí. Sí. Y los otros van a hacer lo de antes. Que es Zed, Azir y Ekko. Sí. Esos son los seis bans de la siguiente partida. Vamos a ver. Y coges Graves. Y si ellos cogen Graves no pasa nada. Pues nada. No sé muy bien lo que va a pasar, pero bueno. Nosotros vamos a enseñar los chopeos. Vamos a enseñar los chopeos. Ahora después hablamos de eso. Porque tenemos aquí algunos... Este es el que yo me he reído bastante, que es el de Petor Papp. Este es Neoproli. Neoproli, que sería como la siguiente estrategia más allá de aguantar 50 minutos, que sería aguantar 90 minutos. Ese es Neoproli. Bueno, eso ya lo hacía. Es el exodia de... Me encanta la cara que pone el compañero en esa foto. Tenemos otro de Miguel TC98, el plan maestro de H2K para ganar este partido. Mira, esta es la que yo te decía de... Es buena esa, eh. De Tato. Mira, aquí este es el splice. Se deja pegar, ¿sabes? Y luego, claro, pasa lo que pasa, que llega... Pero claro, esto ahora no nos vale. Porque ahora el equipo, el señor H2K se ha puesto fuerte. Se le ha ido esto de aquí. Mira, esto de aquí se le ha puesto aquí ahora. Sí, ¿no? La chichilla ha cambiado de sitio. La chichilla ha cambiado de sitio. Eso es importante también. José Fons, que nos manda otro. Llaman de la RAE para que Keire sea parte de su mesa. Ya tienen imagen previa. Está bastante bien, ¿eh? La letra que te van a dar es la B, Keireth. Pues sería una buena letra. La B siempre es una letra preciosa. No sé si lo detrás por algo, ¿Sabes que nosotros, cerca de casa, para identificar dónde estamos, hay una letra B, grande? Y dices, vale, ahí es donde tengo que ir. Pero la pusisteis vosotros. No. Y cuando alguien va a vuestra casa decís, estamos en la B, le decís eso. Eso es, eso es. Eso es una buena forma. De hecho, es un buen chiste. Claro, no, el chiste está bien, pero te lo he jodido ya. Claro. Pero es que era muy obvio. Bueno. Tres minutos y volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora.